Tengo que interrumpir porque tenemos una información urgente. Ya vuelvo con vos, ¿eh? Enseguida. Diego Lewen en el móvil después de este robo en Parque Chas. Habla el dueño de la textil, Diego. Todo escuchamos. Un show que era lo que tenía yo en mi cajón y después, más que nada, algo de cheques, que también le cobramos a algunos clientes con cheques. Bueno, ampliado eso. No, por suerte están todos bien. O sea, pasamos un momento horrible. Pero, gracias a Dios, están todos bien los chicos. Ya todos, este... Bueno, nos atendió el SAME perfecto a todos. Y estaban todos bien. Y ya todos los chicos se fueron a sus casas. Y, bueno, a descansar el fin de semana, a pasar el mal trago y volver a empezar. Digo, ¿es correcto que a través de las cámaras de seguridad se ve que a los delincuentes los guigaban por teléfono? Vimos que, aparentemente, había uno que hablaba con alguien de afuera por teléfono. Parecía que había uno afuera haciendo campana también del lado de enfrente. Pero, bueno, eso ya lo investigará la policía. No, no... Pero estaba premeditado. Es decir, ¿había un trabajo de inteligencia fino para hacerlo todo en pocos minutos? No lo sé, no lo sé. Eso es demasiado para mí. Una consulta, ¿es cierto que tenían buen manejo de armas? Que la policía les dijo que ellos tenían experiencia en el manejo de armas y que podrían llegar a ser un grupo de ex-policías por el modus operandi que tuvieron. ¿Y alguien, por otro lado, los vendió desde adentro? No. ¿De adentro no esto? Seguro que no, porque conozco a mi gente, gente súper buena y recontraleal. Y lo del manejo y todo eso, a mí no me dijeron nada. Así que no sé, eso lo sabrá más la policía. No, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que se llama los cheques? Acabo de volver de hacer toda la denuncia. Sí, es un embole. Pero, bueno, eso lo que tengo que hacer ahora es hablar con nuestros clientes, avisarles que esos cheques están denunciados, para que ellos avisen los bancos. Y, bueno, nada, se recupera. Tenemos muchas cámaras de seguridad. ¿Son identificables o no? Sí, los identificaron, no los conocemos. O sea, pero identificamos a las tres personas. ¿Se ven más o menos? Sí, se ven. Y, bueno, eso después los muchachos que investigan son los que sabrán. Pero, sí, algo se llevó a ver. Diego, ¿qué fue lo que tocaron para finalmente tener que abortar ellos la misión de cara de robar aquí dentro? Mirá, hay uno de los chicos que me mandó un mensaje, porque yo no estaba en el lugar y estaba viniendo. Y cuando estuvo encerrado me mandó un mensaje. Que nos están robando y ahí inmediatamente yo llamé al 911. Así que, bueno, desde ahí evidentemente la policía llegó muy rápido. Diego también trascendió que hicieron una transferencia desde el celular del cliente. No, no, eso hay un cliente que estaba justo adentro, que le robaron su celular. Es un cliente nuestro que está acá, no tenía que ver ni con los ladrones ni con nosotros. Y que él dijo que desde su celular algo transfirieron, pero no lo sé bien. No llegué a hablar con mi cliente. ¿Por qué crees que vinieron a robar acá? ¿Hubo una inteligencia previa? ¿Fue fortuito? Esto, sinceramente no lo sé. Espero que haya sido algo al voleo, pero no lo sé. Bueno, ya vamos a seguir. El móvil, un robo que al principio parecía una toma de renes en Parque Chas. Y todos los móviles sin la información.